Y el vato le dice a la morra Entonces, o sea, le dijo en inglés Dice, so is he in or what? Y, o sea, como diciendo, y si va a querer O no va a querer el vato, pues, o sea, como que Los vatos, güey, querían Hacer un trío conmigo Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan Con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Güey, ok, les voy a contar algo Una historia muy, muy perturbadora No perturbadora en ese En ese Una historia muy tentadora, ¿vale? Esta es una historia que me pasó una vez en Uber, güey Vale, pues esta historia Es de cuando estaba manejando Uber Obviamente hace, ¿qué? Tres años ya, güey Aclarar, por cierto, porque mucha gente luego se confunde Y piensa que yo trabajé para Uber Por mucho tiempo, no, güey, yo trabajé para Uber Por tres meses, tal vez cuatro meses y ya Nunca fue mi trabajo completo, fue un Trabajo de medio tiempo Una vez, güey, era como a esta hora más o nada Un poquito más tarde, yo quería que como las doce Una de la mañana Y usualmente yo trabajaba a estas horas Los viernes y los sábados Porque pues a estas horas Este, se pone Se pone bueno los viajes Porque pues sale mucha gente de los bares Este, pues está ocupado Y aparte pues la gente de a huevo Quiere agarrar pues un raite Porque pues no quieren irse borrachos Manejando, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que me tocó un raite De una vieja Y venía hasta la verga, güey O sea, ¿de qué? ¿Ah? Venía hasta la verga, güey Pero aún así Venía hasta la verga Pero no era O sea, como que sí sabía lo que hacía ¿Sabes? No estaba tan pendeja tampoco O sea, sí tuvo Pudo mantener una conversación bien En fin, se mete la morra Y le digo Hey, este Hola, soy Víctor Bienvenido a tu Uber No, nunca le dije Nunca le dije a su mamá No, le dije Hola, ¿cómo estás? Este, eres Vamos a decir que se llamaba Karen, ¿no? ¿Eres Karen? Sí, sí Ok, chido Vámonos Se sube aquí Y es muy raro Muy raro que la gente se suba Al asiento de al lado de aquí O sea, el pasajero Pero el de enfrente Es muy raro Solamente se suben atrás Entonces, pues la morra agarró Y se subió acá Y yo de Bueno, está bien No hay pedo Quité las cosas que traía ahí Y las puse acá Ok, chido Ahí está Se subió Pues vamos Con la morra Están platicando ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue la noche? Ah, muy chido Me la pasé muy bien Y le digo Sí, se nota que te la pasaste muy bien Porque verga Estaba bien pinche Estaba bien, estaba bien entrada Y te digo que sí Se tambaleaba un poco Pero no era como que No supiera lo que estaba haciendo O sea, no es como que Si no supiera Qué es lo que estaba diciendo O que ¿Sabes? O sea, estaba pasadita de copas Pero no tanto, güey Entonces La morra Me dice Que Ya voy a quitar mi cámara Me dijeron gordo en el chat Yo me vengo a sentir bien, güey Estas me van a sentir mal Ah, no es cierto, pues Bueno, pues la morra La morra se subió, güey La morra se subió aquí Al lado mío, güey Les digo que estaba platicando Estaban platicando bien Tranquilos Y En eso Me dice que Que si yo tenía pareja Y le digo Pues sí, estoy casado Y O sea, casado En ese entonces Cuando Decía casado Pues estaba juntado Porque pues Casado legalmente no estaba Pero estaba con alguien, ¿sabes? Eh, sí, pues estoy casado Ah, y me dice Ay, qué lástima O sea, yo de que Qué pedo, güey, ¿sabes? O sea, qué pedo con esta morra Aparte porque la morra Sí estaba muy buena, güey Estaba muy bonita, güey Y pues era como que Ay, no mames O sea, cómo te vas a Cómo te vas a llegar En esta mierda de persona, güey, ¿sabes? Pues obviamente Sabía yo que eran las copas, güey ¿Sabes? Yo sabía Estaba 100% seguro De que eran las copas Que le habían afectado El cerebro un poco Y pues obviamente Yo como un hombre decente que soy Le agarré la panoche Y la empecé a dedicar No, pues le dije No, pues este, sí, ah Qué lástima Le dije así Me acuerdo Le dije Así, qué lástima Y me puse bien rojo, güey Porque pues no mames Te pones bien Te pones bien Este Bien rojito, güey Le dije a la morra Qué lástima Y luego me acuerdo Que Que me dijo Que Que iba a ser esa noche Y le digo No, pues voy a seguir manejando un rato Porque pues tengo mucho trabajo Y si hay mucho Me acuerdo que Que si ya estaba un poquillo ocupado Y luego si hay un poquillo de trabajo Pues me va a quedar unas cuantas horas más O sea, qué horas acabas Ah, no, pues este Como a la 1 A 2 de la mañana Ah, dice Pues mira Ya sabes dónde vivo Y yo De qué pedo Ah Y le digo Sí, pues sí Ahorita te voy a llevar a tu casa Le digo Ahorita te voy a llevar a tu casa Tú tranquila Ahorita llegamos Ya casi llegamos Tenías como 10 minutos de viaje Ah, ok Pues ahorita Ahorita llegamos No hay pedo Les vuelvo a repetir No es porque yo esté guapo Ok Es por las Por el alcohol Cuando tú estás así Viene a entrar Una cosa que siempre he notado Con las morras Fuera de pedo Fuera de pedo Es de que las morras Cuando toman Así de que chido O sea, de que no No de que se emborrachen culero Pero cuando toman De que están felices por tomar Se ponen bien calientes las morras O sea, de que quieren coger Con lo que sea literalmente Y pues yo era lo que sea En ese momento Entonces, pues La morra pues me dice que O sea, me insinuó pues Que la fuera a visitar Después de que acabara de trabajar Y que no sé qué pedo Y yo le dije Sí, ahorita te llevo a tu casa Y yo según Estuve tratando de ser profesional Porque pues Ser mi jale Era mi jale todavía Como que no quería Como que una pendejada ¿Sabes? En fin Cuando íbamos llegando a la casa Pues seguíamos platicando Que qué onda con su vida Estaba platicando Que ya andaba con Un morro antes Pero que ya no andaba con él Pero que era confuso Y que no sé qué pedo Un desmadre que tenía en su vida Y pues yo Yo le estaba platicando Más o menos ahí Qué rollo con la mía Pero tampoco tanto así Como que digas Que era detalle Nomás le platicaba por encima ¿No? Sin tanto detalle Y ella sí Ella sí me daba detalle de todo Entonces Llegamos a la casa Hija de su puta madre Me acuerdo Que llegamos Y me dice Ah ok Dice ya estamos aquí Y le digo Sí, sí Ya estamos aquí Es aquí Aquí está tu puerta Dice ok Hazte para acá porfa Y me acuerdo que el carril O sea era opuesto Porque aquí en Chicago Hay dos tipos de calles O sea la calle Que trae dos carriles Uno de venida Y otro de ida Y otras que son solamente Carreteras de una O sea de una entrada solamente Son one ways Y en esa me acuerdo Que era una Una de De dos carriles Y pues si me decía Para acá Me decía para la izquierda Pues iba a chocar Con los carros Que venían de mí Le digo No pues no puedo Dijo déjame Me dio un turno en U Me volteé Le dejé en su puerta De su casa Y no se podía mover bien La morra Porque pues nada Me iba tambaleando Y ya me salí Le ayudé un poquillo Y le traté de ayudar Y dice No no Espérame Espérame Mejor Dice Mejor déjale marco A mi novio Yo Que Yo me quedé así Como que Que onda Y entonces La morra We Le llama We Al vato Y el vato Viene We Abrí la puerta Y el vato Le dice a la morra Entonces O sea Le dijo en inglés Dice So is he En or what Y o sea Como diciendo Y si va a querer O no va a querer El vato O sea Como que Los vatos We Querían Hacer un trío Conmigo O sea Pero O sea Los dos Conmigo Sabes Y yo de que Y yo de Ah pues Hay que tener Buenas noches No 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 quise coger We No quise coger No o sea Tal vez si si entraba Pero no 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 O sea Como que Tenían como que Esa fantasía Sabes Ya les dije No 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 Nomás ando viendo Nomás andaba viendo Pero no traje mi cartera Nada ni de pedo Yo nunca le entraría A un trío Con un vato We Jamás We Jamás le entraría A un trío Con un vato No sé O sea Con dos viejas Si we Tal vez Y hasta eso Me sentiría raro Porque pues Yo no soy de Yo no soy de que A la verga Tampoco me la doy De que soy el puto Gurú del sexo Sabes No 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 O sea Hago lo que puedo hacer Y ya Pero pues tampoco Me sobran ganas Sabes Y al último Quién sabe Si el vato solamente Quería conmigo We No sé qué pedo We Pero pues la morra Como que andaba Como que Tratando de convencerme Y al final dije No 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 Está bien No sé Yo sí haría un trío Con dos morras Pero con un vato O sea dos vatos O sea yo y otro vato Una morra no creo Al menos que Pues yo se la tenía metido Por la boca Y el otro vato Por atrás Pero nada O sea de que Así que digas tú Que no 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 creo Se me haría O sea por ejemplo Luego cuando ves porno Que los vatos Están chocando huevos Ahí ese pedo Nah eso sí de asco We Estarle rozando El pinche pito A otro vato Que pedo No lo haría No lo haría Me sentiría raro Y luego we Sería cabrón Porque imagínate We Imagínate tú Que tú lo tengas así We Dices Ah pinche verga Pues va a jalar Luego el vato Se saca la pinche verga Una pinche mamadota Así we Nada we Te achicopalas Ahí we Ya valió verga And I don't give a fuck